Hola, os habréis dado cuenta que en las últimas newsletters que habéis recibido hemos estado hablando de la concentración y os preguntábamos si os resultaba fácil ahora en esta época de confinamiento el concentraros, el prestar atención, el ser productivos y bueno, nosotros también en nuestro equipo de la unidad dual pues tenemos nuestras preocupaciones en cuanto a la concentración porque también tenemos nuestros problemas y no conseguimos concentrarnos muy bien entonces bueno, hemos decidido el compartir con vosotros cómo algunos miembros de este equipo utilizamos algunas trequiñuelas para poder concentrarnos mejor algunas os servirán, algunas os darán algunas ideas, otras a lo mejor no todo esto al final es cuestión de probar y ver si te son válidas estas opciones que te proponemos ¡allá vamos! Hola, soy Alejandro Barazza, soy parte del equipo de la unidad dual y bueno, yo me encargo un poco de lo que es la parte informática bueno, los consejos que yo te quería dar para que te puedas mantener concentrado es primero encontrar un lugar en casa donde puedas separarte de todas las distracciones y de todo tipo de puya que pueden generar nuestros hermanos o nuestros padres sobre todo que el lugar donde estés esté ordenado y sea adecuado para que puedas estudiar y trabajar y en el caso de que no puedas separarte completamente de tu familia que te pongas unos adífonos con música clásica o cualquier tipo de música relajante para que puedas centrarte solo en lo que estás haciendo ¡gracias! Hola, soy Alejandro Barazza, soy técnica de comunicación y aprendizaje de la unidad dual y a continuación voy a compartir con vosotros algunos tips que a mí al menos me sirven a la hora de concentrarme mejor en primer lugar, lo que hago yo es quitarle los datos al teléfono ya que hoy en día se ha convertido en una de nuestras principales distracciones muchos de vosotros me diréis, ya Ani, si recibo un mensaje importante un mail al que tengo que dar respuesta de inmediato bueno, estados tranquilos ya que si realmente es importante o urgente seguramente os llamen y como solo hemos desactivado los datos móviles podréis seguir dando respuesta a esas llamadas el segundo tip que os quería compartir es que a mí muchas veces me sucede que cuando estoy realizando determinada tarea me vienen a la mente otras ideas o otras acciones que tengo que realizar y por ello siempre suelo intentar tener ya sea una agenda o un cuaderno cerca donde estoy trabajando para así apuntar aquello que me ha venido a la mente y no perder el foco de la tarea que estaba realizando en un principio espero que estos tips os sirvan y que todo esto pase pronto Buenas tardes, soy Isabel Fernández, miembro del equipo de formación dual de la Universidad de Deusto y te voy a contar algunos de los tips o pistas que a mí me ayudan para concentrarme y sobre todo en estos días tan raros que no se está tocando vivir fundamentalmente a mí me sirven dos cosas el ordenar por un lado y por otra parte el entrenar cuando hablo de ordenar, hablo de ordenar varias cosas las tareas, las cuales las intento ordenar con post-its y con listas sobre todo aquellas que dependen de mí sobre todo tenerlas visualmente cerca el segundo es ordenar los espacios los espacios los tengo que tener bien delimitados y organizados porque hay un espacio muy pequeño y delimitar los tiempos los tiempos fundamentalmente por las mañanas me dedico a la parte que tiene más que ver con el trabajo en equipo y con la acción, con la relación con las personas y por la tarde estoy más dedicada a la parte que tiene que ver más conmigo para la reflexión y el pensar entonces más o menos tengo así dividido y por otra parte también me entreno me entreno de dos maneras por una parte con una grabación que tengo de mindfulness que lo que me ayuda es a poner atención sobre todo en mi cuerpo, en mi estado, en ese momento y además también me entreno dibujando y dibujando con detalle con mucho detalle o sea no estoy buscando tanto la creatividad sino lo que estoy buscando es el detalle el detalle y esas son las cosas que a mí me ayudan espero que os inspiren ¡Aur! Trucos que uso yo para poder concentrarme la verdad es que tengo varios pero os voy a decir alguno que he descubierto recientemente y que no lo había pensado antes la verdad siempre me ha gustado dibujar y sí que he solido hacerlo pero cuando me hablaron de los libros para pintar y para dibujar me decía ¿qué es eso? ¿y eso ayudará? y la verdad es que me regalaron uno en cumpleaños en mi cumpleaños el año pasado es este y la verdad es que me encanta porque bueno el hecho de concentrarte en cómo rellenar los huecos el hecho de pensar en qué tipo de colores combinar para que quede más bonito o el hacerlo bien simplemente el focalizar tu atención en una tarea muy concreta ayuda a mi cabeza a no pensar en otras cosas y eso le da descanso entonces luego cuando me pongo con otras cosas me ayuda y bueno y la verdad es que mientras haces ese tipo de cosas pues salen cosas como esta ¿seo? 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 Gracias.